Uno de los eventos automovilísticos más importantes del año se llama Motor Show Lima 2010 Un suceso que congrega los últimos modelos de autos y camionetas más modernos del mercado, los cuales llegan a bordear hasta los 200.000 dólares Bueno, Motor Show 2010 es la reunión de marcas más importante que se ha realizado acá en el Perú desde el año 94 Tenemos 28.000 metros cuadrados de exhibición, 47 marcas participantes, más de 400 modelos, de los cuales 44, 45 modelos son totalmente nuevos Este evento se realiza cada año con vehículos recientemente presentados en otros lugares del mundo Con novedosos desarrollos tecnológicos, híbridos y modelos de competición Bueno, realmente la organización comienza un año atrás, o sea, no es un plazo muy corto Toda la organización, previos, diseños, estructuras, reglamentos y todo lo que se prevé para la organización de un evento de esta magnitud dura 12 meses Entre los más destacados del Motor Show está la marca italiana deportiva Maserati, así como 10 marcas nuevas dentro del mercado peruano El objetivo de este evento es concentrar la mayor totalidad de la oferta del sector automotriz Y generar una oportunidad para que las marcas presenten sus modelos, sus avances tecnológicos Como es el Motor Race Car, un auto deportivo basado en alta tecnología ecológica Que utiliza el sistema de realidad mixta, permite al conductor ver información en el casco del mismo modo que una pantalla virtual Otro auto que causó la atención del público asistente fue el Chevrolet Camaro Que realzó popularidad gracias a la película Transformer Un auto deportivo que es la reinterpretación moderna de la primera generación con un diseño sobresaliente Cautivante y soberbio, sin duda la estrella del evento